Apenas unas horas para que empiece temporada del simbionte Así que preparaos para eso y para este pedazo del orden Para comenzar la historia de Mithrax tenemos que irnos años atrás en el tiempo Los ocurridos más antiguos de los que sabemos respecto a Mithrax Nos cuentan su historia desde que era un joven vándalo de mente cerrada Cegado por las tradiciones de los caídos y las creencias Hasta el momento en el que se convirtió en uno de los mayores aliados de la vanguardia y de la última ciudad Liderando la Casa de la Luz Lo primero que sabemos de Mithrax es que fue capturado por Shur Eido Creo que Shur se pronuncia de otra forma pero Shur Eido Nos entendemos todos Y llevado a Ciudad Onirica Ahí es donde fue prisionero durante bastante tiempo Shur fue la primera ira de la reina y la amante de Marasov Y repito, Shur, porque casi ha sonado como Shur Shur fue la primera ira de la reina y la amante de Marasov Y probablemente la recordéis también de la aventura del arco excepcional Termina de Seos En fin, Shur fue asesinada durante las guerras de la Recife Y desde entonces, Petra Bench ocupó su puesto como ira de la reina Shur fue una de las primeras generaciones de insomnies Es decir, una de las primeras insomnies Fue querida por la reina Marasov, por los insomnies e incluso por los caídos Respecto a los motivos que llevaron a Shur a capturar a Mithrax no se conocen los detalles Por lo que sabemos, Mithrax entonces era un joven vándalo Que tras ser capturado, se sintió tan humillado y deshonrado Que estaba deseando pagar por sus errores con sus brazos y su vida Los caídos tienen tradiciones y Mithrax estaba tan apegado a ellos Que fracasar de ese modo necesitaba un castigo Y los caídos castigan el fracaso o la deshonra Arrancándole los brazos a aquellos que fracasan Similar a como Eramis le arrancó el brazo a Variks Para que os hagáis una idea La capitán de Mithrax, por cierto, era su madre Y no solo quería que le arrancara todos sus cuatro brazos Por los errores que había cometido Sino que quería pagar su fracaso con su vida Mithrax, de hecho, trató saltar por un precipicio para suicidarse Justo cuando Sjur logró darse cuenta de ello Y apresurarse para salvarle antes de que lograra saltar Sjur veía algo más que un caído en Mithrax Podría decirse que incluso algo más que un Elixny Sjur entonces hizo una reverencia a Elixny Inclinándose con sus dos cuchillos Y Mithrax, por un momento, sorprendido Se quedó parado y mirando algo que sus ojos no terminaban de creer También, por cierto, Sjur se refirió a Mithrax Y tuvo una conversación con él como Mithrax Velasque, Sijurix Básicamente hablando en caído, Elixny Y eso fue una muestra de respeto que Mithrax no se esperaba Y que definitivamente rompió todos esos moldes que habían creado en su mente Y ahora tiene una nueva perspectiva sobre al menos la relación que podía tener con los insomnios Entonces, desde ese momento nació un nuevo Mithrax Uno que había sido liberado de las tradiciones y los valores de su pueblo caído Para tener una mejor perspectiva del universo Que eventualmente lo llevaría a ser Kel de la Luz y líder de los Elixny de Casa de la Luz Además de uno de los mejores aliados de la vanguardia Pero nos estamos apresurando Sjur y Mithrax seguramente continuaron desarrollando su relación Y Mithrax, además de aprender conocimientos También debió entrenar sus habilidades Ya que pasado ese momento Lo siguiente que sabemos sobre él Es que se encontró con nuestro guardián En Titán Nosotros no lo conocíamos Ni conocíamos su relación con Sjur ni nada Ni como guardianes, ni como jugadores No había nada en el lore Sin embargo, durante esa misión Enemigo de mi enemigo Podemos ver como este caído es un capital especial Y no como el resto Y en la última misión de Enemigo de mi enemigo Nos lo encontramos luchando con un caballero de la colmena Entonces ahí pueden haber dos finales El guardián mata a Mithrax y al caballero Y recupera el reactor O puede matar al caballero solamente Y Mithrax hace una reverencia Inclinándose con sus dos cuchillos Para luego darnos acceso al reactor Con más agradecimiento Veamos el clip Recuérdame quién nos cae mejor ¿La colmena o los caídos? Creo que ese capitán acaba de darnos el reactor ¿Crees que entiendes a los caídos? ¿Y entonces? Bien, cógelo Slown está esperando Slown, a que no adivinas qué ha pasado ¿Has matado a un capitán y he encontrado un reactor de metano? No tuvimos que matarlo Nos lo entregó Nos vio y se fue Fascinante Te creo Esto ilustra claramente Lo complicado que es nuestro universo Y que quizá haya más cosas en el espacio De las que podemos siquiera soñar De todos modos Traed vuestro otro Como veis El título de Mithrax Por entonces Era el de Mithrax El Olvidado Aunque creo que es más interesante Destacar su versión en inglés Que es Mithrax The Forsaken De todos modos Desde ahí Por lo que sabemos Es cuando comenzó a desarrollarse Su relación con nosotros Con los guardianes Y con la vanguardia Más allá de eso Hay una serie de eventos Que no conocemos con detalle La siguiente vez Que lo vimos Es como Que el de la Casa de la Luz Una casa fundada por él mismo Y su objetivo Es luchar a favor De la gran máquina Es decir El viajero Y defender la luz No sabemos exactamente En qué momento Ni qué terminó De motivar a Mithrax Para tomar esas decisiones Es decir No lo detallan Sin embargo Gracias al lore Supimos que Mithrax Estaba colaborando también Con otros dos guardianes De los que se hizo amigo Un hechicero Y un cazador Con los que había formado Escuadra Para colaborar unidos Sin embargo Sentía que para ser aceptado Tenía que convencer A una mayor cantidad De guardianes De que Mithrax iba en serio Entonces Poco después Es cuando nos aventuramos En la misión de Hora Cero Donde Eramis Así es Eramis O sea Ya lo mencioné varias veces En varios vídeos Pero seguro que alguien Se sorprende al saber Que Eramis Lleva liando Landestini Desde hace años Desde De hecho Desde hace años Antes que eso Desde prisión de los ancianos En fin Durante ese momento El de Hora Cero Eramis Estaba tratando Reunir a la casa De los demonios Para incursionar En las ruinas De la vieja torre Y robar la tecnología Siva Que se escondía En la cámara De los Kriptarcas Para así Mejorar a la casa De los demonios Con Siva Y así crecer más fuertes Mithrax Nos ayuda Desde el principio Y hasta el final De la misión O sea No literalmente Pero ya me entendéis Esta victoria Sobre Eramis Fue la que terminó Llevándola A crear una nueva casa La casa de la salvación Que llevó a Europa Para comunicarse Con la oscuridad Y utilizar estases Y en la casa De caídos A la que nos enfrentamos En más allá de la luz Entonces Durante más allá de la luz Regresó uno de los caídos Más importantes Que es Barix El primer elixni Que conocimos Que trabajara Codo con codo Con los insomnios Y con la vanguardia Barix Nos ayudó Innumerables veces En el pasado Cometió Un gran error Que llevó A la muerte De Kate 6 En la prisión De los ancianos Del cual Se arrepiente Y nos pide perdón Y regresó Con la idea De ayudar A los guardianes Para redimirse Por sus errores Y también Ayudar a su pueblo Elixni En peligro Entonces Durante algunas De las misiones Ayudamos A que escapen Unas naves De Elixni Que están Huyendo de Europa Como refugiados Barix Nos explica Que esas naves Están enviando A los refugiados Hacia Mithrax De la casa De la luz Así que Barix Y Mithrax Están colaborando De algún modo Y parece que Todos esos refugiados Que se dirigían Bueno Que estaban Huyendo de Europa Están yendo Con Mithrax Y esa De hecho Es seguramente La razón Por la que vemos Ese grupo De Elixni Que está siguiendo A Mithrax En la cinemática Del trailer Ahora Más recientemente Sabemos que Mithrax Ha masterizado La tecnología Simbionte Es uno De los últimos Simbiontes Sagrados Capaces de usar Esa tecnología Para comunicarse Con las máquinas Según nos han dicho Y nos podrá ayudar Con el problema De las simulaciones VEX Y a ingresar En la red VEX No tenemos Muchas explicaciones Para eso Es decir En un momento exacto En el que Pasó a ser Simbionte 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 Sagrado Por el momento Aunque como os digo En unas horas Se lanza la temporada Así que pronto Sabremos más Sin embargo Algo más que quiero añadir Como dato interesante Sobre Mithrax Es que No sabemos cómo Pero sabemos que Mithrax Murió En algún momento Y luego regresó A la vida Hay otros caídos Como Tanix Los repudiados Y más Que han regresado A la vida Pero no sabemos De qué forma Lo hizo Mithrax No quiero alargarme Con ello Pero Teniendo en cuenta Que lo llaman Kel de la luz Podría tratarse Del primer guardián Que ha ido Y Que aún no lo sepamos Y que pronto Lo introduzcan De cualquier modo Sea guardián o no Cumple con todos Los requisitos Para ser uno De los primeros O Introducirlos De algún modo En esta temporada Es una idea Ya veremos Además de que Su historia es Reinteresante Así que pronto Sabremos más Y como no Lo cubriremos En más vídeos De lore Aquí en el canal En fin Espero que os haya gustado Este vídeo Para estar bien preparados Para lo que se viene En apenas unas horas Si estáis viendo La primera hora Y si no pues Para saber Sobre los orígenes De Mithrax Y todo Lo que sabemos Sobre el hasta Este momento Contemporal del simbionte Pronto más vídeos Atentos a ellos En fin Bendiciones Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Decidme que os ha parecido El vídeo abajo En los comentarios Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro si vas a checarlo O en un directo Porque probable Que haga directo En fin Adiós 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 Adiós